7.11, la Fiscalía imputará cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por un multimillonario contrato de sustitución de deudas con otros bancos. Para el ente acusador, Fajardo no sólo era el jefe de la administración departamental, sino el ordenador del gasto, quien firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito que tenía el respaldo del Ministerio de Hacienda. El proceso contra Sergio Fajardo inició por solicitud de la misma gobernación de Antioquia, pero bajo el mandato de su sucesor, Luis Pérez, en 2016. La solicitud la hizo el entonces secretario de Hacienda, Adolfo León Palacios, quien le pidió a la Fiscalía y a la Contraloría investigar el caso. Uno no encontraba con mucha lógica que endeudarse en dólares para pagar una deuda en pesos. Desde un momento, pues uno se parecía como una decisión un poco arriesgada por cuanto sabemos la fluctuación del dólar. Hoy la Fiscalía anunció que imputará cargos a Fajardo porque como gobernador no habría tomado las previsiones sobre la volatilidad del dólar y habría realizado los estudios necesarios antes de tomar el préstamo por 77 millones de dólares en diciembre de 2013. No se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. La Fiscalía argumenta que al momento de tomar el crédito el dólar estaba en 1.926 pesos, pero en 2015 superaba los 3.140 pesos, lo que habría causado un detrimento fiscal que a corte del 2020 se estimaba en 320 mil millones de pesos. Estos documentos conocidos por Noticias Caracol dan cuenta que el crédito donde se habrían presentado las supuestas irregularidades tenían el aval del Ministerio de Hacienda, un respaldo fundamental en estos procesos y este otro deja claro que también la Contraloría Departamental conocía el proceso. Ante el anuncio de imputación de cargos, Sergio Fajardo se pronunció a través de este trino. En espera que la Fiscalía General de la Nación me cite para entender la imputación. Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al fiscal general que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación. La decisión de la Fiscalía generó reacciones de abogados y economistas que cuestionaron los argumentos del ente acusador. Eso de que uno no pueda adivinar la cotización del dólar, si eso fuera delito, todos los economistas estaríamos en la cárcel. Esta es una situación que es totalmente imprevisible, así funcionan los mercados con monedas extranjeras, y pues creo yo que resultaba imposible que se pudiera prever en momento alguno por el comportamiento que iba a tener el dólar. Por ahora, la Fiscalía no ha notificado al exgobernador Fajardo y no se conoce una respuesta a su solicitud de crear este comité técnico que evalúe el caso.